En una ocasión Ezequiel le dijo ¿Cómo se va a hacer? Solo tú Jehová lo sabe Dios le dijo profetiza sobre los huesos secos Y hoy nosotros profetizamos sobre esos huesos secos Esos jóvenes, esa generación Que ahora mismo necesita un toque del Espíritu Santo En este momento Se levanta todo el que esté muerto Ahora se levanta en el nombre de Jesús Todo el que esté muerto se levanta en el nombre de Jesús Muerte espiritual se levanta en el nombre de Jesús Declaramos un avivamiento Porque viene el Espíritu Santo a soplar vida sobre esos huesos Vida sobre esos huesos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Sabes por qué? Porque la nube de Dios está arropando Todo el continente, la nube del Señor Está paseándose por la vida de las personas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, hallelujah Decláralo conmigo Hay huesos secos Tomando vida Veo la nube De tu gloria Siento tus pasos Que se aproximan Hacia mi encuentro Aquí te espero Rey de gloria Poderoso Trae el cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Oh, hallelujah I can feel this holy spirit I can feel this holy spirit here Hay huesos secos Tomando vida Veo la nube Veo la nube El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Rey de gloria Poderoso Trae el cielo Trae el cielo aquí El cielo aquí I can feel this holy spirit Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria Oh, ahí está la nube de tu gloria Ha venido para guiar tus pasos a puertos seguros Porque por mucho tiempo quizás has caminado Bajo tu misma dirección Bajo tu concupiscencia Pero hoy la nube de Dios Ha llegado para dirigir tus pasos Hacia el propósito divino Hacia el propósito divino Tienes que creerlo, tienes que declararlo Tienes que hablarlo Hoy la nube de Dios ha llegado Para dirigirte a su propósito La nube de Dios La nube Aleluya Oúúúúúúúú Gracias por ver el video